y bueno amigos aquí vamos minecraft esto es diseñador gráfico juega minecraft y bueno obviamente yo verdad phantom vamos a darle con todo esto es en supervivencia a ver qué tal nos va en este mundo nuevo mundo nueva experiencia nueva aventura y qué planes tenemos qué planes tenemos bueno estoy en supervivencia pero si ustedes quieren le podemos meter más si no quieren pues no le metemos moza ahorita no tiene absolutamente ninguno y este me gustaría jugarlo tal vez por un tiempo así normal regular regularón y a ver qué tal nos va porque bueno la cosa es también quiero ver qué cosas nuevas tiene minecraft porque bueno hace muchos miles de años de que yo no jugué que dejé de jugar minecraft entonces entonces pienso que ya le metí cosas nuevas y tenemos una una iglesia un templo una pirámide o lo que sea esta cosa empezamos bien empezamos muy bien vamos a meterle vamos a meternos a este lugar a ver si encontramos algo interesante en ese en ese lugar o por lo menos saben que se me ocurre para pasar la noche estaría súper excelente esto estaría súper excelente que pasemos la noche por lo menos una noche aquí y luego nos vamos a otro lugar porque bueno no me voy a quedar a vivir ahí sería como que muy fácil haya tengo una mansión ya tengo algo muy chido y sí pero no 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 solamente vamos a pasar aquí la noche vamos a empezar a crear nuestras herramientas y armas y todo lo que necesitamos de principio verdad bueno si ustedes tienen también algunas sugerencias algo que me quieran decir phantom estás bien y te pasaste esto y bueno puedes hacer esto con esto que tienes ahí y así entonces díganmelo también ahí en los comentarios verdad entonces escuché algo ya ando con los nervios ya ando alerta porque bueno creepers son malos vamos a empezar a agarrar algunas cositas por acá vientos papá tengo planes tengo planes de hacerme una una mansión una mansión vamos a hacer algo humilde voy a hacerme en la casa de mis sueños en la casa que yo voy a que yo me voy a comprar aquí en la vida real hoy no tenía que decir eso una pequeña una pequeña bueno escuché como un tipo mecanismo se me hace que eso es como de los templos de indiana y once que de repente tiene trampas y algo se activó no sé o van a salir monstruos no sé o tal vez es mi imaginación tal vez me estoy volviendo loco verdad cualquiera de las dos puede ser ahí hay algo abajo ok y si forma una escalerita que para no parece que está profundo entonces no me quiero matar vamos a formar una escalerita por aquí usando mis antiguos formas de construir o de destruir y encontramos cofres bien encontramos cofres amigos ok y gozamos pólvora huesos me encontramos una montura una montura de amigos una montura para poder subirnos a un caballo encontramos carne de podrida ojos pólvora una montura de caballo de diamante hablando de caballos lo dije broma pero ok más pólvora bien tiene que explotemos algo que más huesos y para darle de comer a los perros sería bueno tener mascotas bien más pólvora no lo puedo creer aquí como que vamos a tener que explotar algo algo tendremos que hacer con esa pólvora viene bueno la edad de hierro progreso realizado ya no hay nada más muy bien vámonos vámonos de aquí eso es todo hasta tenemos sótano muy bien tenemos sótano en nuestro hogar primer hogar pero pero bueno a ver por aquí salimos yo me hago mi puerta no importa yo me hago la puerta ok entonces les decía quiero hacerme una quiero hacerme una bien nos vamos a quedar aquí la noche verdad quiero hacerme un este una mansión humilde humilde vamos a tapar aquí no me quiero caer y de repente pasan los accidentes así pasan los accidentes y si ya van a ver la casa que me voy a construir pero ahorita nos quedamos aquí pasamos la noche luego nos vamos cuando sea de día porque no tenemos este que será traga luz así le decimos en guatemala no sé cómo le dicen en otros lugares cuando entra la luz por otros agujeros de la casa y sirve para para que se trague la luz verdad para iluminar sin usar electricidad es que en guatemala somos pobres si somos humildes somos gente trabajadora muy bien agarramos todas las piedritas que necesitamos y luego vamos a hacer más más cositas de piedra porque las necesitamos saben que saben que ya no puedo salir necesito salir por acá entonces cuando me meto así siento como que me va a caer un creeper desde arriba y va a explotar y va a ser el gran cráter tremendo cráter no lo puedo creer que bien empezamos encontrando este castillo empezamos muy bien no sé cómo se le llama así castillo o templo o qué verdad pero pero bueno yo le digo castillo porque parece un castillo parece como el castillo de grayskull nadie sabe qué es eso verdad pero bueno yo lo digo ok eh si saben que no tenemos comida comida no tenemos para nada se está haciendo de noche amigos vámonos de aquí vámonos de aquí porque si no nos van a caer los mobs y luego nos hacen cosas feas de noche una cama estaría bien ay wey ay wey esos sonidos de minecraft como que están muy tétricos tenebrosos una puerta no me caería nada mal aquí si es que esos sonidos como que como que siento que como cuando te pasan la mano por la espalda así como de repente y te ay wey siento algo que me eriza me pone chinito eso sonó feo pero bueno vamos a mantener este este esta serie verdad kit friendly no vamos a decir palabrotas pero está bailando de la alegría ey contra fandom si lo quiero abracear eh no mató ok este vamos a mantener este esta serie kit friendly ok no vamos a decir palabrotas no vamos a hablar en doble sentido no vamos a decir groserías así que lo más kit friendly posible para una serie bonita para niños verdad porque este es un juego para niños este es un juego donde toda la familia se divierte eh ok a ver que onda que encontramos mientras no vengan los creepers todo está bien todo está bien ay wey siento que siento que me llegan de repente y no me avisan por lo menos que me avisen ahí te voy phantom no hablen en doble sentido pues bueno vamos a quemar esto el hacha vamos a quemar también la pala porque como son de madera se queman y y nos sirve para empezar a hacer carbón y nos sirve para iluminar este hogar que hemos encontrado nada humilde verdad porque pues aquí vive la realeza que no sé quién vivía aquí pues tú tan camón o tú tan cabrón kit friendly por favor tú tan camón dije ok ya tenemos más iluminación se nos fue la luz no pagamos el recibo así me pasó hace dos meses yo decía ¿qué pasó? ¿por qué no hay electricidad? ya chocó otro carro chocó un poste de electricidad ya en la calle porque así pasa hay mucha gente loca manejando y de repente choca con el poste de electricidad y pues ya no hay electricidad en el vecindario porque andan ahí como que muy borrachos haciendo carreras y todo eso solo aquí pasa donde vivo no pasa donde ustedes viven encontramos una araña y está peluda está peluda y está grande ay güey mantengámoslo kit friendly por favor mantengámoslo para niños ok bien vamos a iluminar porque si no vienen las arañas grandes y peludas ok ¿qué cayó ahí? ok arbolitos wow vamos vamos phantom si se puede tenemos que pasar la noche es lo malo de que ovejas no salen de noche por lo que me he dado cuenta ay güey tenías que venir a fregar muere muere el agua al agua le pego ay ya casi muero el que casi muere soy yo vámonos de regreso vámonos de regreso que no tengo no tengo comida amigos no tengo nada de comida aquí ah ok ah comemos carne podrida es que no tenemos comida no tenemos para una buena carne asada así que pues ni modo encontramos esta comida echada a perder tengo una flecha en la cabeza es en serio es en serio que tengo la flecha en la cabeza me has flechado esqueleto me has flechado te has ganado mi corazón no pero mi cabeza si te ganaste mi cabeza me has flechado ok mantengamos lo que es friendly por favor ahí está que onda que pedo con este zombie este zombie como que está muy morenito no yo no había visto así solo había visto zombies verdes pero ese no hijo de hulk y tú también y tú también muere necesitamos más pólvora vamos a volar en mil pedazos algo no sé que todavía pero algo vamos a explotar algo vamos a explotar amigos ok que es eso que es eso como le hace como que está haciendo gárgaras es un zombie o que es esa cosa ya va a amanecer también que feo le hace le hace como alguien que conozco que no quiero decir quién ahorita pero pero se pone así a hacer esos sonidos en el baño por la boca bueno también por otros lados pero bueno no quiero decir quién porque puede escucharlo ahorita mi vecino el vecino hace esos sonidos yo lo he escuchado ok ya vamos a es hora de es hora de partir es hora de dejar este este mundo no eso sonó feo como que vamos a dejar este mundo este mundo cruel no este es hora de dejar este este castillo porque es demasiado lujo para mí yo quiero algo más humilde verdad entonces solamente me voy a llevar algunas cosas necesarias y lo vamos a vamos a llevarnos la luz hay que ahorrar luz necesito algo más humilde esto es demasiado lujo para mí me llevo la la luz de aquí afuera también bien vámonos vámonos quiero un lugar donde aunque sea una cueva me voy a hacer me voy a meter me voy a meter en una cueva como que fuera topo y si y luego sale el topo van a decir y luego está nadando el topo no los topos no nadan creo yo o no sé tendremos que hacer la prueba bien vámonos amigos vámonos vámonos en busca de la aventura en busca de un nuevo hogar en busca de un lugar donde podamos tener una pequeña casa humilde sin tanto lujo y que consigamos comida porque ya me chilla la tripa que hay aquí encontramos encontramos una mina o lo que sea como se llame no importa ok escuché un cerdo le hizo algo así le hacen los cerdos encontramos cerdo bien porque porque mi cena mi cena ya tenemos comida bien hierro no queremos lujos pero bueno el hierro nos va a servir para hacer una pequeña olla para poder cocinar nuestros frijoles unos frijoles ahí acompañados con unas tortillas y un poquito de queso algo una comida humilde y tal vez un pequeño kilo de son algo por ejemplo un kilo de carne asada algo humilde y bueno una salsita con unos chiles habaneros porque no hay chiles habaneros aquí en minecraft díganmelo ustedes señoras y señores pregúntome yo por qué no han metido chiles a ver al minecraft bien un pequeño truco que les voy a enseñar soy no pero por lo menos este me lo sé si estás quemando a tu comida cuando está viva y luego la matas entonces sale la comida con la carne cocinada es un pequeño truco de supervivencia no lo hagan en la vida real por favor ok eh bien vente ahí viene para la birria ok no la birria se hace ay hicimos un incendio también no hay incendios por favor cuiden los bosques este la birria se hace con a ver vente tú pollo frito a ver la birria se hace con cerdo o es con carne de res alguien sabe que me explique que yo no soy mexicano ustedes que son mexicanos de México por favor la birria se hace con con qué tipo de carne eh más fried chicken ahí está mi fried chicken bien para el que el que no entendió dije ay me quemo no me quemo me quemo agua 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 pero que no esté fría porque si no se me encoge las nueces ok ya tú también a ver unas carnitas ay que pedo con el fuego hombre que el fuego no me quiere ok bueno creo que ese ay estamos haciendo un incendio forestal por eso empiezan los incendios en California por si me hace que alguien se pone a jugar con encendedores a quemar cerditos no fui yo no fui yo yo no voy a los bosques a ver último ven 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 tocino vente para acá vente para acá ay que onda con el fuego me mando quemando yo solo hey espérame 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 vente para acá aquí estamos jugando dale vueltas al fuego que estamos haciendo la danza del fuego o la danza de la lluvia se quema todo ay me quemo yo dale agua ya no ya no he necesitado ay se quema el árbol no vámonos de aquí nos van a echar la culpa nos van a echar la culpa aquí de estos incendios así y no he sido yo ya ya tenemos por lo menos ya les enseñé el truco que era lo principal ya les enseñé el truco de minecraft cómo conseguir comida sin una estufa así es ya solo falta sacar el clip y bueno ya después lo subo y ya tutorial para cocinar comida sin estufa ya me van a robar la idea ustedes también bueno entonces está bien robanme la idea no importa eso yo lo descubrí nomás nomás por lo menos dejen su like aquí ¿verdad? digo yo por lo menos y comenten estaría súper excelente hay un enano hay un enano esos enanos corren esos enanos tienen unas patitas que les vuelan ok pero yo yo corro más rápido vámonos corre 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 como si tuvieras un habanero en el culo mantengámoslo kit freni por favor como si tuvieras un habanero en la mano y vas a comer tu carne asada con taquito bien así está mejor bien corre phantom bien lo dejamos atrás uff lo dejamos atrás ay viene el wey ya hombre las patitas yo quería tirarlo a la lava a la lava a la lava por favor ay wey me va a matar ay me está dando putazos ay wey me está dando los huevos digo este eres gomaro bien ya va cómete cómete el tocino ya nos quedamos sin comida otra vez ya nos quedamos sin comida ok para donde nos vamos ustedes me dicen ay escuché otras patitas otras patitas esas son de araña uy un chile verde se mató la araña mató la araña bien ok esto se está poniendo interesante se está poniendo no no tanta cosa necesitamos comida comida vente bien ay me atraparon me atraparon comida 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 bien ay esa risa que fue fue una risa ah wey pero quien fue digo quien se rio que fue esa risa fue una risa ok vámonos 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 ay me me muero me muero ay me muero me acuerdo al peruano saludos al peruano si alguien sabe si alguien sabe quien es el peruano pues que diga en los comentarios si sabe quien es el ok a quien me refiero vámonos comida bien este se escondió atrás del árbol la quien no me mira la quien no me mira aquí no me mira bien las camas digo las ovejas ya andan caminando las ovejas nos viene siguiendo un trencito de zombies ya me siento en el black ops 1 tenía ganas de jugar hablando de black ops digo este de black ops mantengamoslo key friendly por favor este hablando de de call of duty estoy todo lleno necesito tirar cosas eh tenía ganas de jugar el modern warfare 2 en steam pero ay algo va a explotar pero este tengo un control así de de xbox así para pc para jugarlo en pc quería jugar el modern warfare 2 en pc pero con control de xbox pero no deja no hay opción para jugar así solo dejan teclado si alguien sabe ahí como hacerle este si da pero yo creo que no yo averigüé y no encontré ninguna forma entonces se me hace que yo voy a jugar en modern warfare 2 pero creo que lo voy a jugar en el playstation o tal vez me compre un xbox para qué xbox salió el xbox 360 o el o cual se me hace que me voy a comprar se me hace que me voy a meter a xbox nomás porque se va a poder jugar xbox en pc explota explota si los explota me da carne cocida no lo hice por la ciencia nomás para averiguar que que estaba pasando como era la situación ay wey casi me abrazas te doy el abrazo del zombie carne cruda porque pues ni modo no hay tiempo para cocinar no tenemos igual que en la vida real me pasa no me da tiempo de cocinar y tengo que ir a comprar comida tengo que ir a comprar unos mis burritos o unos 6 tacos de asada o de lengua boom bien pásame ay wow salud me matan aquí por estar estornudando ok ay wey que no me de gripa se me dice que mi novia se está acordando ahorita se está acordando me está diciendo no me llama y no me textea porque saber que estar haciendo debe estar jugando minecraft ok vámonos de aquí eso está poniendo muy peligroso se está poniendo muy peligroso esto hay carne más creepers ay tira flechas ay no la esquive ay wey si es esquivándole como que si fuera de verdad es que este juego se mira tan real es que aquí esta pc que estoy usando todo se mira muy real demasiado potente para los juegos viene una flecha y boom esquívala 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 encontramos una aldea no lo puedo creer porque me quiere tanto el minecraft amigos porque me quiere tanto el minecraft ya voy a morir verdad pero bueno me quiere encontramos una casa con cama nos reciben a dormir a dormir no lo puedo creer encontramos un castillo encontramos una aldea nos reciben con cama solo falta que nos den aquí no sé nos sirvan un gran banquete yo que vengo con hambre ok no hay un taco track por ahí bien señoras y señores me adueñaré me adueñaré de esta aldea yo seré el rey de este lugar ya tengo mis súbditos bien esa risa tenebrosa ok ya vamos a explorar un poquito ay señor soldado soldado ryan el soldado ryan tenemos a quien nos quien nos cuide ok tenemos aquí una plaza aquí es la plaza donde vienen los novios a intimidar así pasan las plazas aquí donde vivo no sé donde ustedes pero aquí vienen van a la plaza o al parque y de repente se miran parejitas verdad y hola señor como están es en serio es en serio la parejita en la plaza hablando de parejitas hay un creeper también cuidado con el creeper señores no les va a explotar de la emoción soldado ryan como está bien gusto de tenerlo aquí protéjame es en serio hablando de parejitas si están los los monjes ahí o sea que puto no es mantengamos la kiss friendly que que amigables que cariñosos que puto a ver este ya tenemos comida vamos a hacer una taquiza bien bueno entonces como ya llegué yo de buena onda les voy a hacer este les voy a hacer ahí unos unos taquitos a los amigos ok tenemos de todo aquí en esta aldea hasta lag tenemos hasta lag tenemos nos podemos meter ahí a la a la mesa de crafting de crafteo vamos a hacer más cosas ay wey no lo puedo creer pero que suerte pero machín machines los que estaban allá la parejita un par de machines bien tenemos comida eso está excelente saben que vamos a seguir explorando quiero ver que más hay que más tiene este lugar aparte de par de machines que están allá son machitos no soy niña no soy niña se va a decir quiero disculparme en nombre ok aquí ay wey discúlpate yo no fui yo no fui yo no fui van a decir este pueblo estaba tan pacífico hasta que llegó phantom solo vino a hacer desmadre te lo voy a reparar o sea no lo hice yo pero te lo voy a reparar nomás me agarro esta zanahoria luego sirve para la sopa ok lo voy a reparar yo soy bueno te lo voy a dejar igualito igualito de como estaba te lo voy a dejar ok vamos a poner tierra aquí a tierra por acá ok ya hoy bien bien ahí está ahí está bien ok ahí ya quedó quedó igualito si que bueno que soy diseñador gráfico y no constructor de minecraft porque porque si me salen mejor los diseños se los prometo que las construcciones bien ok eso no sé para qué sirve ni cómo funciona pero bueno ahí está si sabes que amigo desde aquí arriba te quiero ofrecer una disculpa en nombre de todos los diseñadores gráficos del mundo sí no soy niña aunque tenga el cabello largo no soy niña este vámonos de aquí bien eh sí tenemos que saben que a mí me ofrecieron vivir aquí en un lugar yo no quiero lujos yo no quiero lujos en una casa yo quiero algo humilde pero estos aldeanos pero viven con todo hombre vienen lujosos miren estas casas están de madera hasta de cemento y tienen todo tienen techo parece ya falta que tuvieran techo blanco pero pero no tiene carnales así que miren esta casa a mí me dijeron escoge una casa ahí te vas a quedar a dormir es nuestro invitado miren esta casa doble puerta miren que lujosos viven esto yo no yo quiero yo quiero una pequeña una pequeña covacha un pequeño que es esto hierro bloques de hierro tienen ese en serio no es en lana que fue lo que agarramos a piedra lisa no es hierro pensé que eran bloques de hierro ups dije yo ya me los voy a agarrar no que es eso ok alto horno estos no los conocía es un horno saben que lo voy a agarrar porque necesito revisarlo pasar una inspección habla bien este una inspección para que para ver si no tiene cucarachas si como la estufa que tengo en mi casa pero si cuando le enciendo el horno empieza a hacer como que hay cohetes adentro no sé que creo que son las cucarachas explotando pero bueno sucios espero que estén comiendo rico provecho vamos a dejarle una estufa esa está mejor es más moderna es mucho mejor me llevo la otra cállense no les estoy robando la estoy llevando para inspeccionarla si soy el de salubridad si soy el licenciado de la procuraduría de los derechos humanos de la protección al consumidor de la cocina si usted tiene una cucaracha con estufa digo una estufa con cucarachas por favor llame al 1-800 cucaracha gracias ah bueno entonces si es que hago comerciales o sea también tengo mi compañía de videoproducción entonces hago comerciales para para negocios entonces y si cosas de entrevistas y voces sobre las sobre los videos pues bueno este lugar está bonito para hacer mi castillo de mi castillo digo mi humilde hogar que estoy hablando yo soy humilde ya me va a matar aquí entonces quiero quiero un lugar donde donde pueda dormir sobre unas tablas aunque sea no quiero ni almohada no ni quiero una sábana con mi propia ropa puedo miren que barbaridad aquí estos aldeanos tienen de todo tienen sus camas tienen su cama quinceis tiene aquí están mis cosas yo dejé más carne acá ¿quién se la huevió? ¿quién se la llevó? ok me están robando qué barbaridad qué ejemplo le dan a los aldeanitos se roban las cosas ¿cuándo han visto que alguien llegue aquí y se robe las cosas? no me contesten vamos a buscar qué tirar qué tirar es que todo sirve ¿no les ha pasado que que de repente tienen en su casa en su casa de la vida real ¿verdad? en su casa tienen cajas o cosas en el closet y todo está guardado por años y años y dicen es que no lo tiro porque después me va a servir o los abuelitos o los papás dicen es que ahí está porque no lo tiro porque después va a servir puede servir y nunca sirve todo está guardado pero nunca sirve primero se llena de cucarachas o de ratones bueno amigos miren esta casa está demasiado lujosa para mí pero ¿qué voy a hacer yo? yo no quiero lujos pero me dijeron Phantom quédate ahí en esta casa te la ofrecemos duerme esta noche por lo menos y digo yo pues con toda humildad no estoy acostumbrado a vivir en esto con estos lujos pero pero se las acepto pero les voy a hacer modificaciones porque está de la fregada aquí adentro vamos a poner vamos a hacerle más espacio y vamos a ponerle una mesa de crafteo por acá ¿verdad? y otra estufa por acá porque no hombre con una que estufa quieren que yo cocine no hombre que barbaridad tanta carne que tengo no en realidad este yo en agradecimiento con los aldeanos pues lo que quiero hacer es otra estufa para poder cocinar la carne porque bueno vamos a hacer una taquiza vamos a hacer carne asada vamos a hacer también pollo tenemos pollo asado unos taquitos de pollo y pues tenemos cerdo entonces podríamos hacer unas carnitas unos burritos y taquitos de al pastor entonces yo los quiero invitar ¿verdad? es una forma de agradecimiento y pues van a estar todos invitados aunque ya me robaron carne allá a ver quién fue qué barbaridad qué barbaridad esto y me voy a hacer un cofre ya me hago dos ¿verdad? ¿por qué? pues la humildad ¿verdad? entonces para meter todas mis cosas lástima que no se le puede poner candados porque aquí se roban las cosas a ver deberían de haber candados aquí en Minecraft vamos a poner esto por acá voy a poner todo lo que no necesito ahorita y me quedo solo con las herramientas y cositas que van a servir ¿verdad? y la espada porque obviamente va a servir y yo creo que eso es todo tenemos para hacer una cama ¿verdad? ¿saben qué? yo quería dormir en tablas o sea ¿quién entró? ¡hey! ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿por qué entras así de repente? es mi casa es mi casa no es tuya se me hace que estos aldeanos lo que están pensando es de que cuando yo me duerma me van a ir a tirar al volcán en sacrificio por eso están tan amables conmigo por eso me dieron una casa de lujo me dieron me dijeron hazte una cama te decimos cómo se hacen y miren pues una cama una cama full size una cama grande esta cama yo quería dormir en tablas pero de repente esta cama está hecha con piel de alpaca y con plumas de la almohada está con plumas de ganso ¿verdad? o sea jalaron los gansos y le quitaron las plumas y metieron ahí las plumas tenemos hierro muy bien está excelente mantengamos los kit friendly por favor ah ok entonces vamos a seguir cocinando porque ahorita se va a armar la taquiza carnal ya me dio miedo que se meten los monjes y de repente me van a llevar y me dicen uga 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 llevemoslo al volcán tiremos a phantom al volcán es nuestro sacrificio y bueno ya me dio miedo creo que voy a poner una mesa ahí al enfrente de la de la puerta para que no se abra y no puedan pasar bien señores se van a armar los tacos nomás que no hay tortillas y no les ofrezco frijoles porque pues ni modo aquí está ay que bonito me miro ahí en mi casa bien no les ofrezco frijoles ni arroz porque ni un rico guacamole porque aquí con toda humildad pues es todo lo que traigo así que ni modo así es amigos por cierto comí tacos comí carne asada hace poco si por cierto hablando de carne asada si me siguen en instagram se habrán dado cuenta de mis historias de que subí historias de ahí asando carne y con unos amigos y si no me siguen que hacen de su vida ok link en la descripción ahí está mi mi instagram ahí subo historias de lo que ando haciendo ahí cosas que no ven ustedes en youtube ok así que síganme síganme háganse una cuenta ok hay algunos que dicen es que no te sigo porque yo no tengo cuenta en instagram pues hazte una bueno amigos entonces lo vamos a dejar hasta acá gracias por acompañarme nos esperan el siguiente episodio si son nuevos en el canal se pueden pueden suscribirse y activar la campanita no se pierdan el siguiente episodio vamos a empezar a construir mi hogar mi pequeño hogar humilde yo soy Fardo nos vemos hasta la próxima